¡Llamasá está en carnaval! ¿Y tú? Víctor Pichardo, director de Aeroportuaria El Ayuntamiento Municipal de Llamasá Cooperativa El Progreso El candidato a senador, Dr. Rafael González El candidato a diputado, Ramón Santos El alcalde, Juan Francisco El Profe Y el candidato a senador, Pedro Tineo Presentan... ¡Tenero de Llamasá! Domingo 16 de abril Expresión cultural Fiesta popular de color y alegría Premiando todos los disfraces individuales Así que vístete y ven a ver el despliegue De nuestras vistosas comparsas Y en el Seattle en concierto Carnaval Llamasá 2023 Organizado por... ¡Jorra C.S. Unido! ¡Ven, ven, ven, ven! Llamasá desespera Llamasá desespera ¡Vame, bebé, llamasá! ¡Llamasá está en carnaval! ¿Y tú?